Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El mundo como voluntad. Ciertamente, Artur Schopenhauer es un gran filósofo alemán que nació en 1788 y murió en 1860, a los 72 años de edad. Es uno de los grandes pensadores de la historia y construyó una gran obra filosófica en la que su libro principal es el mundo como voluntad y representación. Pero tiene otras muchas obras escritas. Frente a Hegel, Schopenhauer sostuvo, por ejemplo, que la vida es dolor, la historia destino ciego y el progreso una ilusión. Ciertamente esto es discutible. Con lo que estoy más de acuerdo es con que la existencia es fundamentalmente dolor, porque es verdad que la vida humana no podemos pretender que sea completamente feliz en todos sus momentos o completamente libre de cualquier tipo de dolor. En cuanto a que la historia es un destino ciego, pues tiene, yo creo, que su parte de realidad o de verdad, porque es verdad que suceden muchos acontecimientos imprevistos, influye el azar en la propia historia, en el propio desarrollo de las circunstancias, de los acontecimientos, de los sucesos, y eso es algo evidente, que no se puede discutir. Por tanto, estas dos cuestiones creo que son coherentes en relación con lo que dice Schopenhauer y quizás en el punto que yo discreparía sería en que el progreso es una ilusión, porque es evidente que desde el siglo XIX, por ejemplo, hasta ahora del siglo XXI, ha habido un progreso tecnológico en el ámbito también de las ciencias, de la medicina y de otras ciencias, pues increíble. Y en ese sentido, el progreso es una realidad, no es una ilusión, a mi juicio. Para Schopenhauer, por otra parte, el mundo es una representación nuestra, mental, que ninguno de nosotros puede salir de sí mismo, viene a afirmar, y que nadie puede ver las cosas tal como son en sí mismas. En este sentido, pues tiene unos planteamientos claramente diferentes de los de Kant, al que por otra parte leyó y admiró como pensador, también Schopenhauer. Por tanto, se podría decir que existencia y perceptibilidad son términos convertibles o equivalentes. Y para Schopenhauer, el mundo es una representación que incluye sujeto y objeto. Por supuesto, la filosofía que desarrolló este pensador alemán es pesimista, pero de todas maneras abre unas nuevas perspectivas en relación sobre todo con el arte y en relación también con las cesis, pues con una vida moderada, diríamos, para tranquilizarse, para serenarse y para compensar el dolor que puede causar el propio desarrollo de la vida, tal como él la considera y la entiende. Además, Schopenhauer se muestra contrario, claramente, pues por ejemplo, al materialismo que niega al sujeto reduciéndolo a la materia y también, pues no está convencido de los planteamientos del realismo, según el cual la realidad externa se reflejaría tal como es en nuestra mente y en esta cuestión no está de acuerdo el propio Schopenhauer. Además, Kant había establecido, por ejemplo, que espacio y tiempo son las formas a priori de la representación y eso puede ser válido también para los planteamientos de Schopenhauer, pero es desarrollable y matizable de otras maneras. Incluso Schopenhauer se atreve a reducir las doce categorías kantianas a una sola, que considera que es la causalidad. Por tanto, pues diríamos, su filosofía en parte se sustenta en el kantismo y en otras filosofías, también en el budismo, etc., y en otras corrientes religiosas, filosóficas, pero elabora una obra original. Además, para este pensador alemán, el mundo es una representación mía que se encuentra ordenada por las categorías del espacio y del tiempo y, como ya dije antes, de la causalidad. Y es verdad que todo lo que percibimos se espacializa y se temporaliza a través de nuestra inteligencia, a través de nuestras facultades mentales, en definitiva, de nuestra mente. En relación con otras muchas cuestiones que trata en el mundo como voluntad de representación y en otros grandes libros que escribió Schopenhauer, pues está de acuerdo con las afirmaciones de Platón en relación con la afirmación de que los hombres viven en el sueño. Y también, por supuesto, él lo dice de forma explícita y afirma, más o menos, que entre la vida y el sueño existe un estrecho parentesco. Además, cabe decir que para Kant, por ejemplo, el fenómeno es la única realidad cognostible porque hizo una combinación entre empirismo y racionalismo o dogmatismo. En cambio, para Schopenhauer, el fenómeno es la ilusión que vela la realidad de las cosas en su esencia primera u originaria. Esto, a mi juicio, pues es erróneo o por lo menos no lo comparto tal como lo plantea Schopenhauer. Estoy más de acuerdo con los planteamientos kantianos de que el fenómeno es lo único cognostible tal como se nos presenta en la apariencia en la que se muestra a los sentidos y de la forma en que lo percibimos. Es el mundo fenoménico, por supuesto. En cuanto a la voluntad, Schopenhauer está convencido que es la esencia de nuestro ser y, contemplando esta cuestión desde múltiples ángulos, desde numerosas perspectivas, consideró que es absolutamente cierto. La voluntad nos define como personas, es lo que construye nuestros actos, es lo que da forma a nuestras decisiones, en definitiva, es lo que hace que la vida progrese, que la vida avance en cada ser humano y, por lo tanto, si bien la inteligencia es extraordinariamente importante, la voluntad también lo es. La vida, pues, es algo evidente, oscila entre el dolor y el tedio y eso lo puso de manifiesto en sus obras, en sus escritos, de una forma bastante reiterativa, pues, el propio Schopenhauer. Por otra parte, es una sensación que tienen todas las personas de que, pues, hay momentos de dolor, hay momentos de tedio, hay momentos de alegría, de esperanza, de optimismo y la vida, pues, oscila entre polos a veces opuestos o a veces similares. En uno de sus libros, Schopenhauer, en Parerga y Paralipómena, sostiene que el hombre, en el fondo, es un animal salvaje y feroz, porque es verdad que tiene momentos, diríamos, en que el fondo irracional aparece de una manera, pues, brusca o rotunda, al igual que sucede, pues, en otros animales que son irracionales, a diferencia del ser humano que es un ser racional. Pero es que, dice más Schopenhauer, llega a afirmar, y son palabras textuales del propio Schopenhauer, el hombre es el único animal que hace sufrir a los otros con el único objetivo de hacer sufrir. Bueno, este planteamiento, esta idea de Schopenhauer es discutible porque también es verdad que parece ser que hay animales que, pues, se deleitan con el sufrimiento de otros, de las presas a las que están cazando, con lo cual, pues, esta afirmación de Schopenhauer habría que ponerla entre paréntesis. Lo que sí es cierto es que muchos animales, pues, no son crueles y el hombre sí lo puede ser. Y eso es una muestra más del pesimismo antropológico y vital que elabora Schopenhauer con su filosofía. Podríamos hablar de un pesimismo existencial, también, en cierto sentido. Eso es algo indudable. En cuanto, pues, a la evolución de la historia, Schopenhauer, pues, no es tan optimista, por ejemplo, o tan racionalista como Hegel, por ejemplo, porque Hegel, pues, estaba convencido de la racionalidad y el progreso de la historia. En cambio, para Schopenhauer, pues, estas racionalidades y este progreso son injustificables y todo finalismo y cualquier clase de optimismo también está injustificado desde su filosofía pesimista. creo que ahí Schopenhauer, pues, pues, exagera un poco las cosas, ¿no? Porque, realmente, aunque es verdad que ha habido, pues, en la historia, pues, muchos acontecimientos terribles, crueles, ha habido muchísimas guerras, muchísimas matanzas, etcétera, pues, con el paso de los siglos parece que cada vez los seres humanos se están humanizando más a través de la cultura, a través del saber, a través del progreso tecnológico, etcétera, y, por tanto, habría que dar, pues, un mayor cauce al optimismo, habría que abrir un poco más, pues, la mente para darse cuenta de que las cosas van a mejor, no van a peor. Por otra parte, Schopenhauer es consciente de que la liberación de la maldad, de lo negativo, que pueda conllevar la existencia, se consigue a través del arte, bien sea de la contemplación artística, o de la ejecución del arte, o de la creación artística, también, y, en este sentido, pues, es verdad que en la intuición estética, como señala el propio Schopenhauer, el entendimiento es como una mirada contempladora, gozosa, etcétera. Y, también, afirma Schopenhauer que la música es el arte más universal y profundo, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto, también son muy importantes la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, cualquier tipo de arte, la fotografía, el cine, etcétera, etcétera. Pero, diríamos que es verdad que la música nos afecta más, nos impresiona más, en todos los sentidos, es un arte profundísimo y eso es algo yo creo que evidente que nadie puede discutir, me parece. Otra de las formas de liberarse del dolor y de tener una mejor vida, según Schopenhauer, es la ascesis, que es el horror que se experimenta ante la esencia de un mundo lleno de dolor. La ascesis, por lo tanto, según Schopenhauer, anuncia al hombre que es posible separarse del dolor y, sobre todo, es posible también serenarse, tranquilizarse y, en definitiva, liberarse y redimirse de los problemas, de las injusticias, de los dolores, de los sufrimientos que existen en el mundo. Por tanto, al final, su filosofía, a través, sobre todo, del arte y de las cesis y de la contemplación, tiene, pues, una finalidad positiva y tiene también un desarrollo más o menos optimista. Estoy convencido de que el arte, la creación, es la mejor forma de serenarse y es la mejor forma también de vivir con más entusiasmo, con más alegría y con más ilusión. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.